Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cuponeando Fácil para las personas nuevas. Mi nombre es Tina. Bienvenidas sean todas las personas a este su canal. El día de hoy les voy a compartir el plan de compras para la tienda CVS. Estas ofertas comenzarán a partir de septiembre 15 y se terminarán septiembre 21. Esta semana tenemos muy buenas ofertas. Algunas nos están quedando completamente gratis. Así que comencemos con la primera oferta que sería del papel Charmin de 4 Mega Rollos y las Bounty 2 Doble Rollos Select a Size que estarán a 4.99 y la oferta es compra 2 y recibe 2 dólares de extra por la compra. Para esta oferta vamos a comprar un paquete de papel Charmin serían 4.99 Vamos a comprar un Bounty serían 4.99 Sumando estos dos productos se nos hace un total de 9 dólares con 98 centavos. Vamos a descontar 2 dólares de dos cupones de un dólar cada uno. Estos cupones los tenemos en la aplicación de CVS. Así que después de los cupones su total a pagar serían 7 dólares con 98 centavos. Es lo que ustedes pagan. Reciben 2 dólares de extra por la compra quedándoles en 5 dólares con 98 por los dos o a 2 dólares con 99 cada uno. Y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Pasamos a la siguiente oferta que sería la pasta Crest Pro Health de 3.5 o 4.6 onzas que estará 2.99 Y la oferta es compra 2 y recibe 3 dólares de extra por la compra. Para esta oferta vamos a comprar dos pastas. Serían 5 dólares con 98 en las dos. Vamos a descontar un cupón de 2 dólares que tenemos en la aplicación de CVS. Después de este cupón su total a pagar serían 3 dólares con 98 centavos. Eso es lo que ustedes pagan. Reciben 3 dólares de extra por la compra quedándoles en tan solo 98 centavos por las dos pastas o a 49 centavos cada una. Y esta oferta tiene límite de dos veces por tarjeta. Pasamos a la siguiente oferta que sería el enjuague bucal colgate total de 500 mililitros que estará 3.99 y la oferta es compra 1 y recibe 2 dólares de extra por la compra. Para esta oferta vamos a comprar un enjuague bucal serían 3.99. Vamos a descontar un dólar de un cupón que nos estará llegando en los libros del SmartSource septiembre 15. Así que después de este cupón su total a pagar serían 2 dólares con 99 centavos. Eso es lo que ustedes pagan. Reciben 2 dólares de extra por la compra quedándoles en tan solo 99 centavos el enjuague bucal. Y esta oferta tiene límite de dos veces por tarjeta. Pasamos a la siguiente oferta que serían los productos femeninos Sumer Eve. La oferta es compra 1 y el otro mitad de precio. Y en la compra de 2 recibe 3 dólares de extra por la compra. Para esta oferta vamos a comprar dos productos Sumer Eve que son las toallitas femeninas. En mi tienda están a 3.79 así que vamos a pagar una 3.79 precio regular y la otra 1 dólar con 89 mitad de precio. Sumando estos dos productos se nos hace un total de 5 dólares con 68 centavos. Vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 2 dólares off en la compra de dos productos femeninos Sumer Eve. Después de este cupón nos quedarían 3 dólares con 68 centavos. Descontamos 1.50 de un cupón que está disponible para imprimir en la página de Sumer Eve.com. Así que después de los cupones su total a pagar serían 2 dólares con 18 centavos. Eso es lo que ustedes pagan reciben 3 dólares de extra o por la compra quedándoles completamente gratis estos dos productos y con una ganancia de 82 centavos. Y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta pero si ustedes no recibieron el cupón de la máquina roja pagarán 59 centavos por cada producto que también no está nada mal el precio. Pasamos a la siguiente oferta yo aquí les voy a juntar dos ofertas para usar un cupón de la máquina roja y las ofertas serían la pasta colgate total de 5.1 onzas que estará 3.99 y la oferta es compra 1 y recibe un dólar de extra o por la compra. Y el enjuague bucal colgate total de 500 mililitros que estará 3.99 y la oferta es compra 1 y recibe 2 dólares de extra o por la compra. Para esta oferta vamos a comprar dos pastas colgate serían 7 dólares con 98 en las dos. Vamos a comprar un enjuague bucal serían 3 dólares con 99 centavos. Sumando estos tres productos se nos hace un total de 11 dólares con 97 centavos. Vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 3 dólares off en la compra de 12 en pasta, enjuague bucal o cepillos. Después de este cupón nos quedaría en 8 dólares con 97 centavos. Descontamos 5 dólares de tres cupones para la pasta y para el enjuague bucal. Estos cupones nos estarán llegando en los libros del Smart Source septiembre 15. Así que después de todos los cupones su total a pagar serían 3 dólares con 97 centavos. Es lo que ustedes pagan. Reciben 4 dólares de extra o por la compra quedándoles completamente gratis y con una pequeña ganancia de 3 centavos. Y esta oferta tiene límite de dos veces por tarjeta. Espero que ustedes reciban este cupón para que se lleven estos tres productos completamente gratis. Pasamos a la siguiente oferta que sería la pasta colgate OptiWide de 3.5 onzas. Total 5.1 onzas que estará 3.99. Y la oferta es compra una y recibe un dólar de extra o por la compra. Para esta oferta vamos a comprar una pasta colgate total. Serían 3 dólares con 99. Vamos a descontar 2 dólares de un cupón que nos estará llegando en los libros del Smart Source septiembre 15. Así que después de este cupón su total a pagar serían 1 dólar con 99 centavos. Es lo que ustedes pagan. Reciben un dólar de extra o por la compra quedándoles en tan solo 99 centavos la pasta colgate. Y esta oferta tiene límite de dos veces por tarjeta. Pasamos a la siguiente oferta. Yo les voy a dar cuatro opciones de la oferta compra 30 y recibe 10. Pero recuerden que solamente podrán realizar lo de una oferta. Así que comencemos con la primera opción. Y para esta oferta estaremos comprando el detergente Thai de 37 a 50 onzas que estará a 5.94. Los Thai Pots de 12 a 16 cantidades que estarán a 4.94. El Palmolive de 20 a 25 onzas que estará a compra uno el otro a mitad de precio. Y la oferta es compra 30 y recibe 10 dólares de extra o por la compra. Para esta oferta vamos a comprar dos detergentes Thai. Serían 11 dólares con 88 en los dos. Vamos a comprar dos Thai Pots. Serían 9 dólares con 88 en los dos. Y vamos a comprar cuatro Palmolive. Vamos a pagar dos a tres con 69 precio regular. Y los otros dos Palmolive los vamos a pagar a 1.84 mitad de precio. Sumando estos ocho productos nos hace un total de 32 dólares con 82 centavos. Vamos a descontar 8 dólares de cuatro cupones de dos dólares cada uno para el detergente Thai y para los Thai Pots. Vamos a utilizar dos cupones de la aplicación de CVS. Y los otros dos cupones de los libros del P&G. Agosto 25. Así que después de todos los cupones. Su total a pagar serían 24 dólares con 82 centavos. Eso es lo que ustedes pagan. Reciben 10 dólares de extra o por la compra. Quedándoles en 14 dólares con 82 centavos por los ocho productos a un dólar con 85 cada uno. Que se me hace un súper precio para productos para el hogar. Y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Pasamos a la siguiente oferta que es la opción número 2. Si ustedes tienen bebés y necesitan productos pues aquí les comparto esta oferta. Espero les sirva. Y para esta oferta estaremos comprando los pañales Hobbies que estarán compra uno el otro mitad de precio. Los productos Johnson que estarán también compra uno el otro mitad de precio. Y los Tide Pots que estarán a 4.94. Y la oferta es compra 30 y recibe 10 dólares de extra o por la compra. Para esta oferta vamos a comprar dos paquetes de pañales Hobbies. Vamos a pagar uno a 11.99 precio regular. Y el otro a 5.99 mitad de precio. Vamos a comprar dos Shampoo Johnson. Vamos a pagar uno a 5.99 precio regular. Y el otro a 2.99 mitad de precio. Y también vamos a comprar un Tide Pots. Serían 4.94. Sumando estos cinco productos se nos hace un total de 31 dólares con 90 centavos. Vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 3 dólares off en la compra de 15 en Baby Care. Después de este cupón nos quedaría en 28 dólares con 90 centavos. Descontamos 4 dólares de dos cupones de 2 dólares cada uno para los pañales. Estos cupones están disponibles para imprimir en Coupons.com. Así que después de estos cupones les quedarían 24 dólares con 90 centavos. Descontamos 2 dólares de un cupón de la aplicación de CVS para los Tide Pots. Así que después de todos los cupones. Su total a pagar serían 22 dólares con 90 centavos. Eso es lo que ustedes pagan. Reciben 10 dólares de extra o por la compra. Quedándoles en 12 dólares con 90 centavos por los cinco productos a 2 dólares con 58 cada uno. Que es un súper precio para productos de bebé. Pero si es que ustedes no recibieron el cupón de la máquina roja en Baby Care. Pagarán 3 dólares con 18 por cada producto. Que también está súper bien el precio. Y les recomiendo si ustedes van a comprar esta oferta. Impriman los cupones para pañales. Hay veces que los quitan y pues ya no podrán realizar la oferta. Y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Pasamos a la siguiente oferta que es la opción número 2. Si es que ustedes necesitan productos para el hogar. Esta oferta les va a interesar. Y para esta oferta vamos a comprar la toalla Scott de 6 rollos que estará 5.99. El detergente Tide de 37 a 50 onzas que estará 5.94. Y el jabón de trastes don de 8 onzas que estará 99 centavos. Y la oferta es compra 30 y recibe 10 dólares de extra o por la compra. Para esta oferta vamos a comprar 3 paquetes de toalla Scott. Serían 17 dólares con 97 en los 3. Vamos a comprar 2 detergente Tide. Serían 11 dólares con 88. Vamos a comprar un jabón de trastes don. Serían 99 centavos. Sumando estos 6 productos se nos hace un total de 30 dólares con 84 centavos. Vamos a descontar unos 50 de 3 cupones de 50 centavos cada uno para la toalla Scott. Estos cupones están disponibles para imprimir en la página de ScottBrand.com. Así que después de estos cupones les queda en 29 dólares con 34 centavos. Descontamos 4 dólares de 2 cupones de 2 dólares cada uno. Uno de la aplicación de CVS y el otro de los libros del P&G Agosto 25. Estos cupones son para el detergente Tide. Así que después de todos los cupones su total a pagar serían 25 dólares con 34 centavos. Eso es lo que ustedes pagan. Reciben 10 dólares de extra por la compra. Quedándoles en 15 dólares con 34 centavos por los 5 productos. A 3 dólares con 6 cada uno. Y se llevan el jabón de trastes don completamente gratis. Y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Pasamos a la siguiente oferta que sería la opción número 4 y última. Y para esta oferta estaremos comprando el detergente Tide de 37 a 50 onzas que estará a 5.94. Los Tide Pods de 12 a 16 cantidades que estarán a 4.94. Y la toalla Scott de 6 rollos que estará a 5.99. Y la oferta es compra 30 y recibe 10 dólares de extra por la compra. Para esta oferta vamos a comprar 2 detergente Tide. Serían 11 dólares con 88 en los 2. Vamos a comprar 2 Tide Pods. Serían 9 dólares con 88. Vamos a comprar 2 paquetes de toalla Scott. Serían 11 dólares con 98 en los 2. Sumando estos 6 productos se nos hace un total de 33 dólares con 74 centavos. Vamos a descontar 8 dólares de 4 cupones. De 2 dólares cada uno. De la aplicación de CVS y de los libros del P&G Agosto 25. Estos cupones son para el detergente Tide y para los Tide Pods. Después de estos cupones les quedarían 25 dólares con 74 centavos. Descontamos 1 dólar de 2 cupones de 50 centavos cada uno para la toalla Scott. Estos cupones están disponibles para imprimir en la página de ScottBrand.com. Así que después de todos los cupones su total a pagar serían 24 dólares con 74 centavos. Eso es lo que ustedes pagan. Reciben 10 dólares de extra por la compra. Quedándoles en 14 dólares con 74 centavos por los 6 productos a 2 dólares con 45 cada uno. Y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Y pues aquí les dejo este plan de compras. Espero les sea de gran ayuda. Por favor déjenme saber en los comentarios cuál opción les gustó más de las 4 que yo les di. Y pues nada más me queda despedirme de ustedes. Muchísimas gracias por mirar este video. No olviden regalarme un like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima. Que pasen un lindo y bendecido día. Bye.